¡Pam! 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 Chicos, chica, qué ganas tengo de que se vaya Izquierda Unida del Ayuntamiento, tío. A ver si vienen otros y lo hacen mejor. Porque, ¿qué ha hecho Izquierda Unida por el pueblo? ¿Qué ha hecho Izquierda Unida por la gente? ¿Qué ha hecho Izquierda Unida por Ronda? ¿Qué ha hecho? Bueno, en política social ha creado una renta básica para personas de exclusión y eso antes no existía. Sí, sí, ya. Pero además de lo de la renta básica, ¿qué más ha hecho Izquierda Unida por nosotros y nosotros? ¿Qué más? ¿Qué más ha hecho? Bueno, y también ha aumentado la cocina social de 3 a 5 días. Antes costaba 50 céntimos al día y ahora es gratis. Que si te pones a echar cuenta, en una familia de 4 personas son 44 euros al mes. Vale, chicos, pero a ver, aparte de la renta básica y de ampliar la cocina social y ponerla gratuita, ¿qué más ha hecho Izquierda Unida por Ronda? ¿Qué más? Bueno, han reducido la deuda, esto primero. Lo segundo es que es el tercer año consecutivo que acaban con Superávit, que han ingresado más de lo que han gastado. Y tercero, que los impuestos los han mantenido, que no los han subido. Bueno, entonces, a ver, aparte de la renta básica, ampliar la cocina social a más días y además ponerla gratuita, congelar los impuestos, tener Superávit y reducir la deuda, ¿qué más ha hecho Izquierda Unida por Ronda? ¿Qué más ha hecho? Dímelo. Bueno, creo que también han reducido los cargos de confianza y han quitado las líneas de teléfono móvil que eran uso exclusivo de los políticos. Y además, creo, que han eliminado cuatro gerencias que han sido nombrados a dedo. Que quieras o no, eso nos aborra cientos de miles de euros en políticos y políticas. Creo que no ha habido gobierno más austero que este. Bueno, pues entonces, aparte de lo de crear la renta básica para las personas en riesgo de exclusión social, ampliar los días de la cocina social de tres a cinco días y que sea gratuita, reducir la deuda, congelar los impuestos, eliminar cargos de confianza, quitar las líneas de teléfonos móviles a los políticos y a las políticas y quitar a los gerentes, estos que estaban puestos a dedo, Izquierda Unidad. ¿Ha hecho entonces Izquierda Unidad cosas o no ha hecho? Pues la verdad tiene razón, eh. Izquierda Unidad ha hecho bastantes cosas tres años. ¿Y nosotros qué? ¿Podemos hacer algo? Podríamos comprometernos. ¿Nos comprometemos? ¿Nos comprometemos? ¿Nos comprometemos?